Las condiciones hechas por el partido Arena en este comunicado han generado diversas reacciones de miembros de partidos políticos. El periodista Raúl Hernández nos amplía los detalles. Raúl, buenas tardes. Así es, buenas tardes. El diálogo sostenido entre el gobierno y partidos políticos en casa presidencial en busca de un pacto fiscal, al parecer lejos de acercar posturas entre Arena y FMLN, sirvió para fracturar aún más las posibles relaciones y acercamientos entre estos dos partidos políticos. Este día, Arena en un comunicado ha condicionado volverse a sentar con el gobierno a dialogar en tres puntos. El primero es que se dejen de confiscar los ahorros de los cotizantes de las pensiones. El segundo es que se pague el FODES a las alcaldías. Y el tercero es que se quiten los gastos innecesarios en el Presupuesto General de la Nación 2017. Yo me reuní ahí permanentemente buscando consolidar la deuda de la alcaldía. Fui infinidad de veces a tomar café. Hay una repostería muy rica que dan ahí. Pero después de eso salíamos con las manos vacías. No había ningún acuerdo. Y cuando tomábamos acuerdo y decíamos vamos a volvernos a comunicar el viernes a viernes, ya dieron las instrucciones, no habían hecho absolutamente nada. Había que entenderlo. No quieren discutir asuntos del país o realmente tienen asuntos muy complicados al interior del partido. Han de tener una garduña de seguro, de intereses ahí. Hay una división en la cual no se sabe qué está sucediendo. Entonces dijeron el mando. Entonces estaba haciendo un esfuerzo por tener la autoridad. Pero los partidos políticos también cuestionan al nuevo presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, que en reiteradas ocasiones pidió una reunión con Salvador Sánchez Terén. Sin embargo, no asistió a casa presidencial. Entonces me parece que desde ahí Arena hace mal por menospreciar a los demás secretarios generales y a la figura del presidente. En segundo lugar, ellos no obstante no llevan ninguna propuesta. Nosotros como partido, se decidió que fuera el miembro del Consejo Ejecutivo Nacional René Portillo Cuadra. Y esa fue decisión de partido. Y se debe de respetar. Así que, así como nosotros respetamos cuando mandan a Roberto Lorenzana, otro día mandan a chicas, otro día mandan a otro. Esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. La estaremos ampliando en la emisión estelar. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.